Saludo cordial y bienvenidos a la información en este nuevo video para hoy. Noticias de última hora. Escuchen este titular. Rusia dice que habrá tercera guerra mundial si un país de la OTAN ataca a Crimea. Les tengo todos los detalles. Putin no ganará esta guerra. Es lo que repiten los líderes del G7 en Alemania y que han dado su apoyo total al país ucraniano. Putin no ganará esta guerra. Esa ha sido la frase repetida por los líderes del G7 durante su cita en Alemania. El G7 toma nuevas medidas respecto a sanciones para Rusia que incluyen el oro ruso y su veto por los países del bloque. Un encuentro que ha estado centrado en mostrar una cohesión sin fisuras frente a Rusia, así como un apoyo total a Ucrania. Entre las medidas consensuadas destaca una prohibición de las exportaciones de oro ruso, así como la imposición de un precio máximo a su petróleo. Francia dice que Rusia se va a hacer valer de los precios del petróleo y de la prohibición de las exportaciones del cereal para hacer dudar a los países del bloque con respecto a sus posturas. Rusia no puede y no debe ganar. Por eso nuestro apoyo a Ucrania y nuestras sanciones contra Rusia se mantendrán tanto tiempo como sea necesario y con la intensidad necesaria durante las próximas semanas y los próximos meses. Expertos apuntan que Macron vive en otra realidad, pues Rusia siempre ha puesto condiciones para que se estabilicen los precios y los granos se puedan exportar y es desfijar algunas de las sanciones impuestas a Rusia por parte de Occidente y que se han desminado los puertos. Pero hasta ahí no ha pasado nada y las han rechazado. Pedro Sánchez habla del previo de la cumbre de la OTAN en España. Creo que el propósito, el objetivo es claro, es rotundo, es trasladar un mensaje de unidad por parte de los aliados. Y el director de la OTAN así se refiere a las expectativas de la cumbre en las próximas horas. El líder de la OTAN ha alabado la organización de Madrid. Stoltenberg ha agradecido a Sánchez su compromiso con el vínculo trasatlántico y ha destacado la importancia de que Europa y Norteamérica estén unidas. Ucrania ataca objetivos rusos en el Donbass con los complejos Himar suministrados por Estados Unidos. A pesar de estar en medio de intensos bombardeos rusos en la región del este de Ucrania, El Ministerio de Defensa del país volvió a mostrar y celebrar en redes sociales sus avances en torno a las armas y, en esta oportunidad publicó el uso del sistema de lanzamisiles múltiple que llegó desde los Estados Unidos. Primeras imágenes oficiales de Imars en los campos de batalla de Ucrania. Expertos dicen que aún Rusia no se ha pronunciado sobre cuál será la respuesta o los nuevos objetivos que atacará por el envío de estas armas de largo alcance al ejército ucraniano. Ucrania celebró la llegada de los nuevos sistemas de misiles Imars, con el lanzamiento de tres cohetes a depósitos de armas rusos, según precisó el Ministerio de Defensa, local a través de una breve publicación en las redes sociales. Crimen de guerra. Así lo ha catalogado el ataque denunciado por el gobierno ucraniano a un centro comercial en Kremenchuk, en Ucrania, por parte de los líderes del G7. Allí se dice que había más de mil personas en ese momento, es lo que ha dicho el gobierno de Ucrania a través de Volodymyr Senesky. Según el último balance del martes, el bombardeo contra el centro comercial acabó con la vida de 18 personas. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles disparados por bombarderos de largo alcance Tu-22 desde la región rusa de Kursk, que impactó en un centro comercial muy frecuentado de la ciudad de Kremenchuk, en el centro del país. Y desde Rusia niegan que lo hayan atacado al centro comercial y dicen que el incendio fue provocado por la explosión en el objetivo que era un centro de almacenamiento de municiones que estaba al lado del centro comercial en Kremenchuk y que iba a ser trasladado estas municiones, este armamento, a los grupos del ejército ucraniano en el Donbass. Ayer todos los medios de occidente explotaron con videos de Kremenchuk que mostraban imágenes de un centro comercial en llamas, acusando al ejército ruso de bombardear la infraestructura civil. Así se pronunció el presidente de Francia respecto a esta noticia en las últimas horas. Rusia da a conocer cuál es la única opción para que este conflicto termine. Les tenemos los detalles. Bienvenidos al segmento informativo para hoy. Recuerde acompañarnos con la manito arriba y aquí está el contexto noticioso. Las noticias del día. Bueno, muchísima atención porque esto se da en las últimas horas. Vamos a arrancar este video con esta noticia. Rusia está diciendo que habrá tercera guerra mundial si un país de la OTAN ataca a Crimea. Es el titular que trae el diario Hispan TV. El contexto de la noticia es el siguiente. Rusia aseguró que cualquier ataque a Crimea se considera una declaración de guerra al país euroasiático y si es lanzado por la OTAN estallaría otra guerra mundial. Cualquier intento de apoderarse de Crimea sería una declaración de guerra al país, advirtió este martes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev, en una entrevista concedida al semanario Argumenty It Facty. Asimismo, ha dejado en claro que si un país de la Organización del Tratado Atlántico Norte lanzara tal ataque, estallara un conflicto con todo el bloque militar, lo que podría ser la tercera guerra mundial y una catástrofe total. Refiriéndose a la expansión de la Alianza Atlántica, el expresidente ruso ha subrayado que el eventual ingreso de Ucrania a la OTAN representa para Rusia un peligro mucho mayor que el de Suecia y Finlandia debido a lo que calificó de pretensiones territoriales de su vecino. En la noticia que le está dando la vuelta al mundo en las últimas horas el nuevo anuncio por parte de Rusia a Occidente de que si se llega a perpetrar algún ataque contra Crimea, estalla la nueva tercera guerra mundial. De acuerdo al titular ruso, la decisión de Estocolmo y Helsinki no supone ninguna nueva amenaza para el país euroasiático, dado que ha tenido relaciones bastante cordiales y respetuosas con Moscú y no prevén con ello litigios territoriales ni motivo para ellos. En otra parte, Melde Def censuró la decisión de Lituania de cerrar el tránsito por su territorio de mercancías sancionadas por la Unión Europea hacia la región de Kaliningrado en clave rusa en el mar Báltico. De hecho, el exmandatario advirtió de que las respuestas de Moscú a lo que han llamado bloqueo de Kaliningrado serán muy duras, la mayoría de ellas de carácter económico y pueden cortar el oxígeno a vecinos bálticos de Rusia que han incurrido en acciones hostiles contra el país euroasiático. Recordemos que en mayo el presidente de Ucrania, Zelensky, puso de relieve que su objetivo es restaurar la integridad de los territorios del país, incluida Crimea, anexionada a Rusia en 2014, pese a que Moscú ha insistido una y otra vez que la península siempre ha sido de facto de Rusia. Ojo al siguiente dato, amigos de Noticias de Última Hora, porque las fuerzas ucranianas se han robustecido para enfrentar a las tropas eslavas. Desde el gobierno ucraniano ha revelado que ya está en funcionamiento los complejos Himars que han sido entregados por el gobierno norteamericano al ejército que preside el actor comediante Volodymyr Zelensky. A pesar de estar en medio de intensos bombardeos rusos en la región del este de Ucrania, el Ministerio de Defensa del país volvió a mostrar y celebrar en redes sociales sus avances en torno a las armas y, en esta oportunidad publicó el uso del sistema de lanzamisiles múltiple que llegó desde los Estados Unidos, primeras imágenes oficiales de Himars, en los campos de batalla de Ucrania. Aquí surgen varias preguntas. ¿De qué forma responderá Vladimir Putin? Ante el uso, por parte de las fuerzas ucranianas de los complejos Heimars que fueron suministrados por Occidente, ¿habrá nuevos objetivos que atacarán las tropas rusas y cuáles serán, teniendo en cuenta las advertencias emitidas por el Kremlin, si se suministraban estos equipos bélicos a Ucrania? ¿Y qué pedía Zelensky para poder enfrentar y luchar al ejército ruso en el este del país? Lamentablemente, todo este panorama agrava aún poco más la situación y el conflicto tiende a alargarse. Según el diario digital Hispan TV, revelan que desde Ucrania, a través del Ministerio de la Defensa, han dicho que han recibido el equipamiento que está siendo usado por las fuerzas ucranianas en el este, específicamente atacando Luján en el Donbass. Según la información que titula Hispan TV, dice que Ucrania emplea por primera vez lanzamisiles HIMARS de Estados Unidos en el Donbass. Ucrania celebró la llegada de los nuevos sistemas de misiles HIMARS, con el lanzamiento de tres cohetes a depósitos de armas rusos, según precisó el Ministerio de Defensa, local a través de una breve publicación en las redes sociales. El ejército de Ucrania está utilizando por primera vez el sistema de lanzamiento de misiles de alta precisión estadounidense HIMARS para atacar Luján en el Donbass. La información en el contexto es el siguiente, según Hispan TV. Las tropas ucranianas han usado a las 7.20 hora local el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS, por sus siglas en inglés, para golpear la localidad de Perevalsk, situada en la República Popular de Luján, en el Donbass, en el este de Ucrania. Andrei Moronsko, teniente coronel de la milicia popular de Luján, en un mensaje emitido a través de Telegram, enfatizó que es la primera vez que las fuerzas ucranianas emplean el mencionado sistema norteamericano. Fue el 23 de junio cuando el ministro de la defensa del país eslavo, Oleksiy Reznikov, anunció la llegada a Ucrania de los primeros cuatro sistemas HIMARS, que tienen un alcance de 80 kilómetros y la capacidad de portar una batería precargada de seis misiles guiados de 227 milímetros. Los M270 tienen dos, una carga de misiles tácticos ATACMS, tal como lo han subrayado los oficiales norteamericanos. Washington equipó al gobierno de Kiev con estos sistemas. Pese a las advertencias de Rusia sobre el suministro de armas a Ucrania, que a juicio de Moscú, son no solo un movimiento peligroso, sino acciones que convierten a los convoyes pertinentes en objetivos legítimos. Pero ¿cómo responderá Putin? Por su parte, el presidente del país eslavo estuvo advirtiendo desde principios de junio que si Occidente enviara armas a Ucrania, misiles de largo alcance, Moscú no dudaría en apuntar objetivos que todavía no han atacado. Leemos sus comentarios en el video. Y los expertos dicen que parte de esta respuesta han sido los últimos ataques que ha lanzado el ejército ruso a Kiev, en donde, según los medios internacionales y medios rusos, impactó en un centro comercial en Ucrania y esto ha sido objeto de rechazo a nivel internacional. Según el último balance del martes, el bombardeo contra el centro comercial acabó con la vida de 18 personas. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles disparados por bombarderos de largo alcance Tu-22 desde la región rusa de Kursk, que impactó en un centro comercial muy frecuentado de la ciudad de Keremenchuk, en el centro del país. Pero miremos primero qué dicen desde Rusia. El Ministerio de la Defensa ha dicho en las últimas horas a través de su portavoz, el general Igor Konashenkov, que estos ataques iban dirigidos específicamente a puntos de estrategia militar ucraniana. El ministro de la Defensa de Rusia confirmó este martes el ataque el día anterior en la ciudad ucraniana de Keremenchuk, en la región de Poltava, pero subrayó que el objetivo eran las armas occidentales. Según explicó, la Fuerza Aérea Rusa atacó este lunes un hangar con armas y municiones suministradas por Estados Unidos y países europeos al régimen de Kiev, que se encontraban cerca de una fábrica de maquinaria de carreteras en Keremenchuk. Detallaron que como resultado del ataque de alta precisión, fueron alcanzadas armas y municiones de fabricación occidental concentradas en un lugar de almacenamiento para su posterior envío a una agrupación del ejército ucraniano en el Donbass. En el área de una fábrica de maquinaria de construcción. Como resultado, fueron destruidas armas y municiones de fabricación occidental que estaban concentradas en una zona de almacenaje para su posterior envío a las tropas ucranianas en Donbass. La detonación de las municiones almacenadas provocó un incendio en un centro comercial fuera de funcionamiento que se encontraba al lado de la planta. El ministerio agregó que la detonación de la munición de armas occidentales almacenadas provocó un incendio en un centro comercial que estaba cerrado situado junto a las instalaciones de la fábrica. Por parte de un medio ucraniano, el Novoye Ismdanie informó citando al alcalde de la urbe, Vitaly Maletsky, que los administradores del centro comercial decidieron no cerrarlo durante las alertas de ataques aéreos. Ayer todos los medios de occidente explotaron con videos de Kremenchuk que mostraban imágenes de un centro comercial en llamas, acusando al ejército ruso de bombardear la infraestructura civil. El ministerio de defensa ruso fue muy claro sobre lo que realmente sucedió. Según se ha podido ver en la investigación, la administración del centro comercial informó en un chat del centro comercial que a partir del 23 de junio, el centro comercial no cerrará durante la alerta aérea. Horror, escribió el funcionario en redes sociales. Este lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó un video que muestra un incendio provocado por el supuesto impacto del misil en un centro comercial de Kremenchuk. El mandatario señaló que el proyectil fue lanzado por Rusia cuando en el interior del edificio había más de mil civiles. De acuerdo con los datos del Servicio Estatal de Emergencias Ucraniano, al menos 18 personas perdieron la vida y otras 59 se les prestó atención médica, siendo hospitalizadas 25 de ellas. Aunque Rusia niega la versión de Ucrania de haber atacado al centro comercial, afirmando que el ataque era dirigido a un almacenamiento de municiones cerca a este lugar, líderes occidentales catalogaron este hecho como crimen de guerra. Según las declaraciones de Emmanuel Macron de Francia, Occidente está del lado de la paz luchando contra la guerra. Rusia no puede y no debe ganar. Por eso nuestro apoyo a Ucrania y nuestras sanciones contra Rusia se mantendrán tanto tiempo como sea necesario. Y con la intensidad necesaria durante las próximas semanas y los próximos meses. Los medios presentan el balance de lo que fue el bombardeo de Rusia a Kremenchuk. En la misma jornada hubo otros ataques, según Ucrania, que dejaron personas sin vida. Las autoridades ucranianas informaron de al menos 18 muertos en el ataque a este centro repleto de gente en ese momento. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró que las explicaciones exhaustivas del Ministerio de Defensa desmienten totalmente la versión ucraniana de los hechos. ¿Pero hay posibilidad de que acabe este conflicto? ¿De que termine el conflicto entre Rusia y Ucrania? Según TASS, las hostilidades terminarían si Kiev ordena a nacionalistas que depongan las armas, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Las hostilidades en Ucrania podrían terminar antes del final del día de hoy. Si Kiev ordena a los nacionalistas a que depongan las armas, dijo el martes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La parte ucraniana puede poner fin a todo esto antes del final de este día. Es necesaria una orden para que el ejército ucraniano depongan sus armas y deben de cumplir todas las demandas de Rusia. Entonces todo terminará antes de que termine el día, dijo el portavoz al comentar sobre el comentario del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que le gustaría terminar las hostilidades antes de que llegue el frío. Todo lo demás son especulaciones, del jefe del estado ucraniano, agregó el portavoz. Nos orientaremos sobre las declaraciones hechas por nuestro presidente Vladimir Putin, de que la operación militar especial avanza de acuerdo al plan y logra sus objetivos, subrayó el vocero. Cuando se le preguntó si la parte rusa tiene un plazo aproximado para el final de la operación especial, Peskov respondió negativamente. No, dijo. Bueno y vamos a continuar con más información. Hay movimiento en la cumbre de la OTAN este martes. Recorremos que el miércoles se da inicio a este evento en España, que tiene como objetivo reunir a los 30 miembros de la alianza con el fin de tocar temas puntuales, seguridad de los estados miembros y la guerra ruso-ucraniana. El evento se llevará a cabo en el recinto del IFEMA en Madrid. James Stoltemer, director de la OTAN, y el presidente del país ibérico, Pedro Sánchez, ya tuvieron su inicial actividad y así habló el mandatario de los españoles, Pedro Sánchez, previo al encuentro de la cumbre de la OTAN. Creo que el propósito, el objetivo es claro, es rotundo, es trasladar un mensaje de unidad por parte de los aliados. Y con su misma retórica de la unión entre los países para hacerle frente a Rusia, James Stoltemer alaba a Pedro Sánchez y la organización del evento que tiene preparado España para las próximas horas. El líder de la OTAN ha alabado a la organización de Madrid. Stoltemer ha agradecido a Sánchez su compromiso con el vínculo trasatlántico y ha destacado la importancia de que Europa y Norteamérica estén unidas. Mucha atención porque el G7 quiere seguir en su posición de imponer más sanciones a Rusia y están perdiendo la cabeza. No saben qué más buscar para sancionar, para acabar con la economía de Rusia. Acaban de sancionar a funcionarios de Rusia y ahora dicen que van a sancionar el oro que venga de los rusos. Raya con todo lo coherente, según los analistas internacionales. El oro es un elemento que se ha aceptado por todo el planeta y su volador tiene mucho respaldo en las economías del mundo. El rulo está respaldado por el oro y nunca el oro había estado sujeto a las sanciones. Hasta ahora, con este nuevo anuncio de querer imponer sanciones al Kremlin a través de su metal, el oro, para dañar su economía pero con efecto adverso para las economías europeas, según los analistas. Occidente cree que Rusia entró en default por el no pago de sus obligaciones, aún sabiendo que tienen la plata para pagar y pusieron todas las trabas para que Rusia no pudiera hacerlo. Pero ahora quieren infligir daño con esta medida y desde todo punto de vista es absurdo queriendo vetar el oro ruso. Y escuchen, el Kremlin ha buscado nuevos mercados, pero eso sí, no se va a hara el oso, no se va a dejar someter. Y bueno, va a buscar otros nichos donde pueda vender este metal. Ese mercado tiene muchos amigos, el oro, el oro ruso. Y ya desde China, India y otros aliados le han dicho que le compran. O sea, que no tiene ningún problema con el veto que está imponiendo Estados Unidos y la Unión Europea. Más si, lo van a tener las economías que tenían este tipo de mercado y que no pueden comprar el oro ruso. Y sus efectos para las economías europeas va a ser aún mayor con la inflación que está teniendo con el tema del veto al petróleo ruso. Aquí, según lo que estamos analizando, Rusia tiene el oro guardado en sus propias bóvedas y es muy poco lo que se comercia a través de los países occidentales. No lo tienen en los bancos occidentales porque se lo podrían confiscar, se lo podrían quedar. Igual como pasó con el oro de Venezuela. Así que Rusia sigue adelante con su intención de no dejarse someter por parte del tío Sam y de los aliados. Pero contrario a lo que muchos piensan, si Putin está enviando mensajes discientes a Occidente, en donde prácticamente les envía mensajes simbólicos a los líderes del G7, prueba a ellos en los últimos ataques que se han dado en Ucrania previo a la reunión de los líderes en Alemania y previo a la cumbre de la OTAN. Fuertes ataques que han dado mucho de que hablar tanto por su poder militar y la poca capacidad de la defensa ucraniana por parte de las fuerzas ucranianas. Es decir, Putin le está advirtiendo a Occidente que él puede seguir adelante y que no le preocupa el suministro de equipos bélicos para Ucrania con el fin de hacerle daño a Rusia directamente, que es el objetivo que tiene Occidente, hacerle daño al ejército eslavo. Las sanciones al oro ruso, pues aún las tienen que analizar muy bien la Unión Europea si tiene efectos, si es contraproducente para ellos mismos y para sus economías. Así por supuesto, habrá que esperar cuáles serán las acciones que tomarán estos países respecto a Rusia, que no se quedará con los brazos cruzados y se espera una total reacción a la entrega de armas pesadas a Kiev y esperan también las reacciones de Rusia a las sanciones que está emitiendo el G7 respecto a su metal precioso, el oro. Estas son las noticias de hoy.